¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Última! ¡Pedazo de Gil! ¡Te dijo Paralisa y tus flacasolas! ¡Vamos a rapear, romperos! ¡Ya dejo en pistas! ¡Eres músico, eres murista! ¡Tiempo! ¡Pedazo de Gil! ¡Pedazo de Gil! ¡Pedazo de Gil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pedazo de Gil! ¡Pedazo de Gil! ¡Pedazo de Gil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!